A la hora de elegir un árbol, podemos querer hacerlo, además de su atractivo visual, por su atractivo aromático. Hay muchos árboles que son muy perfumados y muy lindos, para poner sobre todo cerca de una galería, cerca de una casa, o quizás si uno desea, en la entrada, para generar un cierto clima. Lo que estamos viendo es una acacia rovinia frisia, que tiene una flor en forma de lluvia blanca, perfumada y muy rica. Luego tenemos el paraíso, en la ciudad de Buenos Aires es uno de los que más se siente cuando uno va caminando. Miren el piso, van a ver si sienten rico perfume, seguramente están ante un paraíso o ante un tilo. Buenos Aires tiene muchos tilos, el tilo es uno de los más ricos para poner al lado de una casa, además la sombra que da el tilo es una sombra muy agradable, deja pasar la luz de una manera muy particular. Eso hace que entre el aroma, el perfume y la luz que pasa a través de las hojas se genere un clima ideal para poner un jardín exterior, por ejemplo. Y por último vemos la magnolia grandiflora, cuya flor es muy perfumada. Solo tienen que tener cuidado, porque el árbol es un árbol de primera, que va a alcanzar un tamaño muy considerable y no es aconsejable ponerlo muy cerca de una casa. Espero que les haya gustado, son algunos, son poquitos, pero sin duda son los mejores que tenemos para usar en esta zona. ¡Gracias!